Lo hace, cabezazo defensivo, está Churichedi, le pegó, rebota la pelota, pide en mano, insiste a Grego, le quedó a Sancler, jugó por lo bajo, está el disparo, gol, Fragapane, gol, 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 del igualdad, 1 a 1 el partido. En esta historia maravillosa hay un final con un sentido de coherencia tremendo, y es que no se podía ir sin un resultado, Minnesota hoy que lo buscó desde que arrancó hasta esta última pelota del partido, con Sancler como protagonista porque termina asistiendo a Fragapane, el arquero asiste al volante, Fragapane que había ingresado de cambio y por eso, y es una fiesta tremenda, el Allianz Phil. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.